Desde Cartagena, la ministra de Trabajo, Alicia Arango, señaló que Colombia ya se encuentra en una prelista negra de la Organización Internacional del Trabajo por el aumento en delitos como la trata de personas y la explotación sexual comercial. Estamos hoy en una lista que nosotros llamamos negra, en una prelista, precisamente vamos a ir ahora a Ginebra para que nos saquen de esa lista. Pero es un llamado de atención a este país, nosotros no podemos seguir permitiendo la trata de personas. Y no podemos seguir permitiendo la explotación sexual comercial o de cualquier tipo a un niño. La jefe de esa cartera participó en la socialización para la prevención de la explotación sexual, donde también llamó la atención por las alarmantes cifras. En este año ya llevamos 1.600 casos denunciados. Finalmente aseguró que Bogotá encabeza la lista de los lugares con mayor incidencia en explotación sexual comercial, seguido de Antioquia, Bolívar, Valle del Cauca y Córdoba.